Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Arturo. Ayer jugó el Racing, ganó. Tenéis ya tres equipos por delante. Dos de ellos, además, tienen que pinchar un par de veces el Castilla y el Alcorcón para que podáis pasarles y quieran cuatro partidos. No sé si realmente, aunque he oído a tus compañeros estos días diciendo que todavía el ascenso directo es posible, no sé si realmente creéis en ello viendo las circunstancias. Hola, buenos días. Pues, hombre, decirte sobre todo que creemos 100%. Al final es verdad que tenemos tres equipos por delante que tienen que fallar más que nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro que es ganar todo lo que queda y esperar que los demás fallen más que nosotros. Yo estoy seguro que ninguno de ellos va a ganar los cuatro partidos seguidos y nosotros tenemos que ganarlos para intentar lograr el ascenso directo, que es lo que buscamos. ¿Más preguntas para Arturo? Sí, Javi Torres, Radio Valera. ¿Qué tal, Arturo? Buenas. ¿Y crees que es posible, después de no conseguir durante toda la temporada, ahora conseguir cuatro partidos de golpe? Es difícil de creer. ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Bueno, al final está claro que fácil no es, pero ni ahora ni en la jornada uno. Pero bueno, si no lo hemos conseguido hasta ahora no quiere decir que no lo podamos conseguir. Al revés, como no lo hemos conseguido ahora, es el momento de conseguirlo porque sí que es verdad que ya no tenemos margen de fallo y bueno, hay que mirarlo así. Hay que mirar que, por supuesto, hay que empezar por el primero y luego ir mirando a los demás. No pensar en ganar los cuatro, sino ganar este, porque al final pensar en más allá de esta semana no sirve de nada. Oscar Martínez, Radio Marca. Sí, Arturo, ¿qué tal? Ya han anunciado el club que no quedan entradas para ese partido ante la del Copcom. Lo que está claro es que la afición nos va a dar a los shows. Sí, hombre, nosotros, o por lo menos yo desde que llegué, la afición siempre ha estado con nosotros, tanto en casa como fuera de casa también nos han acompañado y este partido, que es una final, no iba a ser menos. Y nada, decirles que sobre todo necesitamos su apoyo en esta recta final y que darles las gracias por llenar el estadio una vez más. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Sí, debe encantar, quedan en sed. Hola, buenas, Arturo. ¿Entiendes que esa afición de la que hablas precisamente puede estar un poco, pues oye, de uñas, mosqueada, que ve que prácticamente todos los rivales son capaces de lo que vosotros no lográis? Todos ganan fuera de casa. El otro día marcó 7 el Castilla a domicilio, ayer el recién desperóloga en Córdoba donde a vosotros se resistió. ¿Entiendes que entonces además sea difícil de comprar ese argumento del ascenso directo? Bueno, sí, yo entiendo que la gente pueda estar un poco enfadada por eso porque es verdad que no hemos conseguido tener la regularidad que se necesita fuera de casa para estar, pues ahora mismo seguramente si hubiéramos sido más regulares estaríamos primero. Pero bueno, es verdad que nosotros solo tenemos que pensar en nosotros, en que, bueno, pues también nos ha faltado un poco de suerte que muchas veces en esta categoría te hace falta porque sin ir más lejos el partido de ayer del Racing de Ferrol, pues esa jugada el otro día acaba con Quiles con el pómulo roto y ayer pues el central se cae. O sea, esa falta de suerte que nos ha faltado en otros partidos, pues los otros equipos sí que lo han tenido. Entonces, pues bueno, hay que pensar solo en intentar mejorar esos números y ya está. Fabi Torres, Radio Galega. Sí, quería preguntarte un poco por el rival, ¿no? El líder del campeonato. Estuviste varias temporadas en el SANS, en el fútbol madrileño. ¿Cómo ves al Alcorcón que en principio ahora mismo por posición parece el candidato número uno y prácticamente toda la temporada el número uno al ascenso de categorías? Bueno, al final, bueno, yo creo que están ahí por méritos propios y que es verdad que son, sobre todo, un equipo que yo creo que tiene muy claro lo que juega, que tiene un bloque muy definido y que tiene mucha experiencia también en esta categoría y en categorías superiores y al final, pues sobre todo, ellos saben, o por lo que yo he visto, saben muchas veces llevar el tempo del partido muy bien y es un equipo que es difícil de ganar. Empezaron también la temporada muy mal, pero luego cogieron esa velocidad de crucero que se dice y mira, pues han sido muy regulares y por eso están ahí arriba. Adrián, Oscar Martínez, perdón, Radio Marca. Sí, Arturo, aprovecho que lo has nombrado tú, Aquiles. ¿Cómo habéis hecho para levantarle el ánimo? Porque hoy lo operan, pero allí donde tú estás sentado lo veíamos bastante más animado, lógicamente, que el día de la acción. Bueno, yo creo que él al final es un tío positivo, ya le dijeron cuál era el problema y ya solo está pensando en intentar acortar los plazos lo máximo posible para estar con nosotros. Y, hombre, pues nosotros lo que tenemos que hacer es intentar darle las máximas alegrías posibles estas semanas que esté fuera y seguro que así le será más fácil pasar este tiempo lesionado. Javi, yo le digo, ¿lega? Yo todavía jugabas de cara, de inicio. Siempre te quería saber un poco cómo te encontraste. El equipo hizo una buena primera parte y supongo que tu intención, tus deseos, que haya continuidad, que puedas repetir este fin de semana, ¿no? Como titular en casa con Lucas arriba. Sí, hombre, mi deseo siempre es intentar jugar de inicio. La semana pasada me tocó y, bueno, pues me encontré más o menos bien. Es verdad que tampoco tuvimos muchas situaciones porque el Córdoba presionaba muy bien y no conseguimos tener el balón todo lo que quisiéramos, pero es verdad que, bueno, me encontré bien. Al final sí que es verdad que un poco cansado de la falta de ritmo y de los pocos minutos que estaba teniendo ahora. Pero, bueno, ya te digo, yo me encontré bien y deseando volver a repetir, la verdad. Oscar Martínez, la demarca. Sí, Arturo. Tú eres protagonista, ¿no? En una de las secciones de Amalato, donde, bueno, pues tuviste esa ocasión de gol clara, que al final, pues desgracia para todos, ¿no? No pudo entrar. ¿Cuántas veces la has visto y cuántas veces, pues no sé, le has dado vueltas en la cabeza en esa ocasión? Bueno, la verdad es que le di vueltas ese mismo día. Luego, al día siguiente ya intenté limpiar la cabeza y ya está. Pues eso son cosas que han pasado y no podemos, por mucho que le dé vueltas y que intente tirar a otro sitio, eso no va a cambiar. Así que, ya te digo, intentar darle las menos vueltas posibles a esas cosas y pensar en la siguiente que tengas, meterla. Y la última palabra, Javi Torres, de Radio Galega. Y un poco preguntarte en cuanto al partido del Corcombe, ¿crees que pueden estar las claves para derrotar al líder? Y si ves importante también, aunque va a ser difícil conseguir superarlos en el gol, a verás, fue 3-1 en el partido de la primera vuelta, en enero. Bueno, yo creo que en casa todo es posible porque lo hemos demostrado, somos un equipo que en casa tenemos muy buenos números y en este partido creo que tenemos que seguir con la línea que estamos teniendo en casa, de ser protagonistas, intentar quitarle el balón a todos los equipos que vienen y hacer nuestro juego, que al final en casa, con la afición y con esta buena racha que tenemos, creo que es algo muy importante. ¿Vale? Muy bien, gracias Arturo. Nada, vosotros. Nada, vosotros.